hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo un tutorial de cómo bajar el pin porque se sube tanto el pin en los celulares samsung bueno esto en específico es en el celular samsung y el modelo es el samsung a 22 miren les voy a enseñar cuál es el problema que note y a lo mejor ustedes traigan ese problema ok miren vean el pin está en 68 71 miren ahorita les voy a mostrar cuál es el problema que se sube el pin pero porque se baja el wifi miren miren chequen el wifi viene el wifi el wifi está abajo ya vieron está muy abajo por eso se sube el pin ok y aquí se alcanza a ver cuando se sube el pin ahorita les digo cuál es el problema espero que si se ve en la cámara parece que si se ve miren el pin se acaba de subir a 101 se supone que debe estar entre 74 miren ahorita se va a subir 82 y conforme vas jugando sientes que el pin se desfasa como sientes que el pin se desfasa o el wifi baja porque estás jugando y quieres poner una pared se pone la pared después de que pasas tú es decir no se pone enfrente sino tú sigues caminando y habías puesto la pared resulta que se pone atrás de ti con eso te das cuenta que el pin está malo y que el pin se sube ok vamos otra vez miren miren el wifi el wifi sigue abajo el wifi ahí está el wifi sigue en dos rayitas y ese es el problema ok vamos a ver inclusive cuando agarras armas que porque se sube el pin cuando agarras armas te das cuenta que el wifi se baja ok miren ahí se acaba de subir a 112 miren como se sube o sea no lo hace todo el tiempo que esté arriba pero si estás jugando y de repente el pin se va a 150 160 180 miren de hecho por eso te bajan más rápido porque el pin se a lo mejor no es problema de tu wifi sino problema de tu celular déjenme ver ok y me bajaron ok bueno aquí les va el problema y la solución vean el wifi vean el wifi ok aquí se ve el wifi que está en dos rayitas ok fíjense que sencilla es la solución que les traigo aquí para los celulares samsung ok le voy a bajar esto tantito lo único que tienes que hacer es el celular está aquí el de la cámara significa que aquí está la cámara en el lado posterior ok así es como tú juegas por eso se sube el pin porque lo único que tienes que hacer y la única solución es esto que acabo de hacer así de sencillo solamente voltear el celular y con eso se acomoda tu pin de verdad no es vacilada no me estoy no les quiero ver la cara simple y sencillamente al voltear el celular su pin se acomoda chequen el pin no he cortado y chequen el pin ya vieron el pin ya vieron el wifi chequen el wifi miren ven como se sube miren ahí se subió el wifi vieron acá están todas las rayitas y con eso acá ahí quien me bajó y con eso el pin baja hasta 68 70 y no sube de ahí ¿por qué es esta la solución? porque así de sencillo es como se arregla este de que no se sube el pin de que no se sube el wifi miren ven como se sube el problema es este ok me voy a salir tantito para que ustedes vean el problema es este cuando nosotros jugamos normalmente hacemos el celular hacia el lado izquierdo que es así pero lamentablemente la antena la traen aquí el wifi lo traen como por aquí entonces al tú voltearlo así tapas con la mano con los dedos tapas la antena del wifi muy sencillo les digo porque este problema no lo tengo con otros celulares y notaba y notaba que estaba jugando y de repente se iba el pin se iba el pin y yo diciéndoles aquí oigan alguien se le fue el pin no pues no está bueno el wifi ah chico entonces que es miren aquí lo vas a notar vean el wifi está completo ok vieron que está completo ahora lo voy a tapar lo estoy tapando y vean como bajó lo vieron bajo el wifi miren lo tapo esta esquina la tapo y vean como baja hasta cero ese es el problema de que se va el pin no sé por qué diablo lo pusieron de este lado entonces tú agarras el celular así y puedes jugar bien pero se te va a estar subiendo el pin lo tienes que voltear pero el problema el problema es que si lo volteas la bocina quedaría abajo y la taparías es decir la tapas así entonces no escucharías y tendrías que usar audífonos así es que ese es el problema pero subiendo esto esta parte de la antena queda completamente libre miren queda libre y con eso no se sube el wifi no se sube el el wifi el pin vieron entonces va otra vez lo tapo miren se baja lo destapo y se sube quién sabe por qué traiga ese problema así es que si tú tienes el problema de que se te sube el pin en celulares samsung va a ser porque la antena la ponen acá y la hubieran puesto no sé por aquí atrás o donde no la tape uno en esta esquina no habría ningún problema y luego cuando lo volteas pues tapa la tapa la bocina y si lo pones donde realmente juegas la bocina no se tapa miren pues bueno espero yo les haya solucionado ese problema y este con eso se soluciona el problema del pin en los celulares samsung muy sencillo el tutorial muchísimas gracias por estar suscrito si te gustó regálame un like y bueno pues sería todo con el video de hoy recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye